Tienes Company presenta Lo más puro de su ser y ahora no se ha dado un lugar Ella tan solo pide que la deje de amar Y ahora no quiere de despertar Ella tiene sus sueños volar y se devora Y nunca se devora y le pasan las horas Soñando con tus besos como que me desfoca Aunque diga la gente que ya sea un troca Y en mi niña sea un humor Una bachata de galleón Y Luis Vargas Hay nena que te hace el amor Hay nena que te da ti placer como es Y dime que te aguanta todo Y dime que te hace el amor Y dime que te da ti placer como yo Nada de ver si te gana de los barros Y dime que te da ti placer Y si hoy se veme mañana se veme Y si hoy se veme mañana se veme Vamos a la siguiente mañana Si yo no voy a poder Tumor 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 Tumor